Categoría 7, Event Marketing Persil es el detergente número uno en Alemania. Cuenta con más de 100 años de historia y está presente en más de 60 países a nivel mundial. En 2011 llegó a México con gran éxito y superó las expectativas de ventas. En 2013, Henkel decidió lanzar otro producto para así ofrecer una línea más completa a sus consumidores. Persil Color es el experto que protege los colores de toda la ropa y elimina hasta las manchas más difíciles. ¿Cuál fue el reto? Lograr que más de 100.000 personas conocieran y probaran la efectividad del nuevo Persil Color. Como parte de una gran campaña de lanzamiento 360 que incluyó pauta televisiva, promociones en redes sociales, y el Gran Tour, reto Persil Color. Desarrollamos un impresionante escenario móvil como parte de la campaña de este lanzamiento. El Tour se llevó a cabo por las tres ciudades más importantes de México. Monterrey, Guadalajara, y Distrito Federal. Contamos con juegos diseñados para lograr el posicionamiento de este producto. Una camisa gigante con manchas que estratégicamente serían eliminadas, formando un rompecabezas con el poder de Persil Color. Como apoyo a la campaña promocional, contamos con un tiro al blanco, en el cual podías elegir el color de tu premio. Para lograr el reconocimiento de marca y mayor recordación, regalamos más de 500 electrodomésticos de colores. El Tour mostró la efectividad del producto, ya que más de 1.500 participantes lo probaron y más de 150.000 se lo llevaron a casa. Gracias Persil, contigo yo siempre gano. Magnífico. Gracias Persil. Objetivo superado en un 50%. Más de 150.000 personas comprobaron la efectividad de Persil Color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!